Bogotá, Colombia, Libertadores 2010 Bueno, es cierto, ya lo estoy descubriendo Al mirar con quien vas a estar el día del desolamiento La necesidad, tendrás que mirar Quien te va a dar la respuesta correcta Quien se comprometa quizás a tener El éxito de ayer y no dejarse caer Cuando tengas el volumen del entorno A la inspiración, debes demostrar en realidad mental A la creación y mirar adelante de tu mente Y siempre cuente con la plenitud y la rectitud de tu juventud Bueno, sí, en realidad estupideces no te voy a hablar Te voy a sellanar tu ego social En verdad no crees, porque no abres tus ojos en mi pez Y despierta, alzas alegrías que te da la vida Buscando la salida, usando la inspiración Siempre en el momento Al amanecer, al anochecer Siempre rodeándose de aquel lindo ser Con la devoción de ser el mejor Con la conciencia desengañando la apariencia De esta envidia que desde tu corazón te riña Colucra tus pensamientos, derrota a los violentos Condeme en mi clan, maltratando los sufrimientos Y en realidad estupideces, derrota a los violentos Y en realidad estupideces, derrota a los violentos La ausencia de presencia Me enseñaron a ser consciente, tratamiento implantado Formación, ser valiente Ya analizo de los cerebros, que dejaron su legado Quedaron en los recuerdos, el tiempo los ha calcinado Mi vida ha sido música, aunque tenga contradicciones Existen reales calles de amores y traiciones Me encomiendo conocimiento, ética y valores Ese emprendimiento que intento Pasará el tiempo mi pensamiento Reaccionamiento utilizado Raperos escriben su existencia Hasta la necropsia Tírico, empírico, rap e independencia Prospera, espera, manera dura Cultura, pisura, figura igual a mosura S-I-L-E-N-T Empezó el trueque, aunque no busco ni promuevo La violencia me que trepe como fue que que Fabrico el buen pop que Rimas basadas, no copiadas como cuento de hadas Vayas donde vayas, casas, hayas, hayas Me sumerjo en el mal, clandestino y tengo agallas Colombia, Bogotá, llena de droga, adicto, limpieza y rayas Vayas donde vayas Esto va, tan solo por un momento Quiero demostrar mis intenciones Mi escrito, mi hablado, español, castellano La tierra más hermosa, teología, pensamiento Forma de agradecer, estar enfermo y padecer No puede ser, psicos, mental, monotonía Levantarse y guerriar Jóvenes armados, políticos, mal hablados Han robado, no han colaborado A las personas, en muchas zonas Se le han burlado, con una sonrisa Y tome paralelado Hay que ver para creer, si puede entender De la cuna a la tumba Y resulta, mirándose al mañana Mirándose al mañana La vida me hizo anhelar, el mal de la sabia Recesa por mi desvelo Recesa por mi destino De mis ojos, gotas de sangre Y huesos en el olvido Nunca lo había sentido En carne propia toda la rabia La vida me hizo anhelar, el mal de la sabia La vida me hizo anhelar, el mal de la sabia La vida me hizo anhelar, el mal de la sabia La vida me hizo anhelar, el mal de la sabia La vida me hizo anhelar, el mal de la sabia